Andrés Pastrana reclamó al gobierno por retener su invitación a la posesión del presidente de Panamá, J. Murillo. A través de su cuenta X, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, publicó la carta que le envió al canciller Luis Gilberto Murillo, luego de conocer que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, al parecer, le habría retenido la carta de invitación a la posesión del presidente de Panamá, José Molino. Pastrana aseguró en su publicación que, en este gobierno, ni las más mínimas normas de protocolo se respetan cuando se trata de la oposición. La publicación está acompañada con la imagen de la carta enviada al canciller Murillo con fecha del 3 de julio de 2024. En la misiva, el expresidente asegura que el pasado 22 de mayo de 2024, el nuevo mandatario panameño le envió la invitación a la posesión en su nuevo cargo, invitación que fue enviada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como mandan las normas protocolarias internacionales. El ministerio que usted dirige tenía la obligación protocolaria de hacerme llegar inmediatamente esa comunicación, independientemente de mi condición públicamente conocida de opositor, el gobierno al que usted pertenece, dijo el mandatario en su cargo. Sin embargo, aseguró que la invitación le fue enviada apenas unas horas antes de la posesión del presidente panameño, lo que hizo imposible que pudiese viajar. Me parece obvio que la retención de la invitación tuvo como propósito impedirme participar en la posesión del señor presidente de Panamá. También que estas actitudes tan poco elegantes y democráticas no me impedirían seguir ejerciendo mi derecho a ponerme a las nefastas políticas del gobierno al que usted pertenece, continuó en la carta.